en tus manos en el nombre de Jesús hermanos sin duda alguna cuando se lee el libro de los hechos de los apóstoles como así conocen cuando llegamos al capítulo 17 es bien sabido este versículo 11 por un ejemplo que se destaca por encima de muchos lugares donde el apóstol Pablo pudo ir llevando el evangelio nos encontramos justo en su segundo viaje misionero donde Pablo regularmente estaba acompañado de Silas un compañero de milicia y como bien saben ya una vez que se desata la persecución de los apóstoles no había vuelta atrás donde quiera que Pablo se movía iba a encontrar oposición y cuando él llega a Berea a una localidad que hoy día se llama Berria Fertil los que le hicieron la oposición en Tesalónica que era donde él estaba anteriormente llegaron inclusive hasta Berea para seguir haciéndole la vida imposible al apóstol Pablo y sus compañeros en este viaje misionero lo interesante es saber que desde Tesalónica donde ellos estaban anteriormente hasta Berea hay alrededor de 65 kilómetros y ustedes saben que cuando una persona se opone a la obra de Dios no importa cuántos kilómetros tenga que recorrer ellos se fueron desde allá y llegaron a Berea porque al final su blanco era alcanzar a Pablo y no dejarlo que el evangelio progresara en dicha zona pero como usted y yo sabemos siempre va a haber un remanente fiel a Dios donde quiera que usted se encuentre por más que el enemigo se oponga a la obra de Dios Dios llama a quien él quiere y como él quiere y allí entonces encontramos a un grupo de personas con una característica que no pasa desapercibida Lucas que es quien está escribiendo este libro pone y como él también era parte aunque él no se menciona directamente pero él era parte de muchos de los viajes que hacía el apóstol Pablo él denota algo que inclusive es un versículo que muchos han memorizado el versículo 11 miren como lo dice y lo voy a repetir y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así yo quisiera aclarar en este momento dos aspectos que por muchos años se han vendido de este pasaje y posiblemente se ha transmitido de generación en generación porque como siempre hemos estado destacando los estudios bíblicos y en algunas enseñanzas que damos tenemos que repasar lo que una vez aprendimos decía hace unos días en el estudio bíblico que cuando fue la última vez que usted leyó por lo menos para mencionar una historia bíblica que usted leyó cuando el pueblo de Israel pasó por el mar en seco cuando estaba Moisés y todos ellos cuando fue la última vez que usted leyó eso hace años así mismo hay muchas historias bíblicas que usted se la sabe o la leyó o la escuchó alguna vez pero más nunca volvió a repasar si realmente lo que usted aprendió en ese momento en aquel entonces es exactamente lo que enseñan las escrituras porque hay detalles tan simples como que en unos muñequitos o en una película te presentan un evento de noche y la Biblia te dice que fue de día tan simple como eso pero uno tiene que tener debe de tener ese celo ese fervor por entender y saber y confirmar ratificar que lo que yo he aprendido he oído he visto es exactamente lo que la palabra de Dios enseña por ejemplo una de las tendencias es pensar que los de Tesalónica no recibieron la palabra como se hace la comparación que dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica automáticamente nos llega a la mente pues entonces los de Tesalónica no eran tan nobles como los de Berea entonces no recibieron la palabra con solicitud tampoco y ahora vamos a leer primero a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 para que usted observe que dice el apóstol Pablo escribiéndole a los de Tesalónica porque como aquí se está comparando que ellos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica por la manera en que recibieron la palabra miren lo que dice Pablo en primera Tesalonicenses 2 13 por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios antes de llegar a ello a Berea que oísteis de nosotros la recibisteis no como palabra de hombre sino según es en verdad la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los sabe lo que está diciendo el apóstol Pablo que ellos también recibieron la palabra pero por ahí quizás con una simple lectura de Hechos 17 11 podemos decir que los de Tesalónica lo rechazaron a Pablo no lo rechazaron si había un buen grupo de personas que se oponían a las enseñanzas de Pablo pero Dios tenía un propósito con esos de Tesalónica que ahora Pablo escribiendo la carta dice que ellos también recibieron la palabra no como de hombre sino que es como de parte de Dios ese es el primer error que muchas veces se ha vendido y el segundo error es pensar o quizás bajo la frase los hermanos de Berea la realidad es que hasta este momento Pablo y Silas se encontraron con judíos devotos que todavía no eran cristianos ellos eran judíos que se reunían en su sinagoga igual que los demás que necesitaban escuchar el verdadero evangelio y convertirse a Cristo por eso dice el versículo que le sigue versículo 12 así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos pocos hombres que te está diciendo el texto de que ellos estaban en la misma condición que estaba Lidia que tenía que estaba receptiva al apóstol Pablo que tenía Cornelio receptivo a Pedro pero le faltaba algo de manera que hasta ese momento el término los hermanos de Berea todavía no se le podía aplicar el término porque ellos todavía no habían creído al Señor ellos ahora estaban probando algo nuevo este grupo de judíos devotos todavía y posiblemente no habían escuchado ni siquiera todos los detalles sobre el Mesías y lo que había hecho realmente o reconocerlo como tal y cuando Pablo llegaba a la sinagoga ¿sabe a qué era? era a refutar muchas de las cosas que los judíos pensaban y no eran así ahora esto es lo diferente esto es lo que el texto destaca de que dentro de esa ola de grupos judíos que se reunían en las sinagogas estos tenían algo muy particular y eso es lo que quisiéramos ahora hermanos que cada uno de nosotros nos llevemos a nuestra casa el ejemplo de los vereanos el ejemplo de los vereanos porque ellos para nosotros son un ejemplo claro de lo que tiene que ver con la actitud correcta frente a la enseñanza bíblica ¿cuál debe ser nuestra actitud cuando estamos percibiendo recibiendo una nueva enseñanza sobre todo de la palabra de Dios lo primero es que se desprende del mismo pasaje es disposición para escuchar con deseo de creer hay una gran diferencia y por eso quiero extender la idea disposición para escuchar con deseo de creer porque puede haber disposición para escuchar con malas intenciones y usted lo sabe hay personas que están dispuestas a escuchar algo pero no es con una intención favorable de aprender de crecer de creer o de que eso pueda ser fructífero sino con deseo engañoso ellos si tenían una mente receptiva ellos tenían el deseo de que se probara que esas buenas nuevas que Pablo y los demás estaban enseñando sea realmente comprobable sea algo que se ajustara a lo que ellos realmente tenían a mano en ese momento ellos reciben la palabra perfecto ese es el primer paso ellos la reciben pero luego de ahí ellos comienzan a escudriñar yo pregunto cuál es nuestra disposición a la hora de escuchar el mensaje de la palabra el mensaje de la palabra nosotros lo recibimos de muchas maneras estamos expuestos continuamente a contenidos de la palabra pero cuál es nuestra disposición realmente cuando usted busca un material un libro un diccionario un comentario o un contenido un video que es lo que usted busca aprender crecer los vereanos en este contexto no era necesariamente que ellos estaban llenos de escepticismo en todo lo que se decía ellos tenían un deseo genuino de que realmente lo que ellos estaban escuchando en ese momento se ajustara a lo que las escrituras enseñaban en ese momento recuerden que ellos no tenían una biblia como usted la tiene hoy día ellos no disponían de todo el canon bíblico en ese momento ellos se reunían porque era una comunidad se reunían y los pocos que manejaban escritos del antiguo testamento especialmente lo compartían entre ellos lo discutían y que es que es lo que está diciendo este este hombre ahora y no era algo no era algo para ellos simplemente para rechazarlos sí o sí sino que ellos indagaban para confirmar esto ellos ellos tenían la disposición de aprender ellos tenían la disposición de saber más allá de lo que se le estaba diciendo en el momento y esto es muy importante hermanos porque hoy más que nunca se necesita tipos de creyentes que estén dispuestos a crecer en la palabra creyentes que tengan una actitud correcta sabe que muchas veces no nos permite a nosotros avanzar en la vida cristiana es porque siempre tenemos posiblemente en algunos de los casos una actitud prejuiciosa ante la palabra de Dios que si una persona un creyente o cualquier hermano va a hablar de un tema de la Biblia la primera percepción es cuidado si esto es para mí este mensaje o sea que es lo cual es la disposición que tenemos nosotros frente a la palabra no importa quien se pare aquí en el púlpito a enseñar cual es la disposición de usted aprender que mensaje me está dando Dios a través de este hermano o de esta hermana o simplemente escuchar por aquí y no llevarlo a donde Dios quiere que nosotros llevemos su palabra y a veces pasamos años y años con esa actitud y no crecemos en este grupo de personas que creyeron en el versículo 12 Pablo menciona más adelante a Zópater que estuvo con él en Grecia durante su tercer viaje misionero ya eso se menciona en hechos 20 algunos entienden que en el romano 16 21 se refiere a otro personaje llamado Zosípater un nombre un poco parecido y Pablo le manda saludo de ese grupo a la carta a los romanos entonces los vereanos recibieron la palabra pero también ellos tenían una disposición genuina en ese momento de poder aprender y creer lo que se estaba diciendo si bien es cierto nosotros usamos esto como un patrón y siempre incentivamos a los creyentes a tener esa misma actitud de los vereanos pero recuerde que el apóstol Pablo y otros escribieron cartas escribieron cartas a diferentes iglesias y nosotros no vemos regularmente ese tipo de actitud en otros grupos que no vamos a recibir esta carta sin antes confirmar o asegurarnos que esto tiene apoyo bíblico por ejemplo a la carta a los cálatas no la vamos a recibir porque hay que confirmar si realmente esto es así no vemos eso porque ya las cosas iban cambiando y Pablo le escribe ya es en muchos de los casos a creyentes ya a iglesias establecidas que habían validado su apostolado que habían validado su ministerio y las cartas que Pablo y Pedro y los demás escribían eran fruto de esa obra ese trabajo misionero que realizaron y se narra en el libro de los hechos pero esta actitud de los vereanos esta disposición para escuchar con deseo de creer debe ser algo que nosotros podamos cultivar en nuestro día a día porque muchas veces podemos recibir una buena enseñanza de la palabra de Dios o podemos escuchar algo que puede llevarlo a nosotros a hacer cambios significativos en nuestras vidas pero sabe cuál es el problema que no estamos dispuestos y yo voy a poner un ejemplo sencillo la Biblia dice el que hurtaba no hurte más quizá usted dice bueno pero yo no eso no es mi debilidad yo no robo no hurto recuerden que hay una diferencia porque una cosa es robar de forma violenta quitar las cosas a las personas sustraer por la fuerza y hurtar hace referencia a hacer las cosas sin que el otro se dé cuenta ambas cosas son robar pero hurtar es si algo se quedó mal puesto por ahí usted lo coge para sí no le obligó a la persona a que se lo diera no fue un atraco nada de eso pero eso se llama hurtar y la Biblia dice que eso es pecado y sabe que hay personas que tienen problemas con eso así tan simple ven todo como un souvenir si vieron una Biblia ay que bendición y no tiene nombre gloria a Dios le voy a poner el nombre mío ahora y usted dice pero eso no es nada si hay personas que tienen esa debilidad y nunca se han dado cuenta de eso robar es pecado en una ocasión uno de los estudiantes que tenemos allá recuerdo que había un debate sobre un lápiz que se había un lápiz que él decía que era de él y ese era un revuelo con ese lápiz y yo ¿qué está pasando aquí? no que eso es mío que yo lo compré que mi abuela que me dio dinero ustedes saben cómo se ponen esos niños y en uno de esos casos le digo al joven le digo ven acá mi niño el lápiz ¿cuándo lo compraste? no, no yo no lo compré yo lo vi ahí en el suelo y yo ay Dios mío oh Dios mío y quién dijo que todo lo que está en el suelo es tuyo la pregunta que yo le hice fue yo lo traté de llevarlo a conciencia porque recuerden que hay personas que lo ven como algo normal eso y yo le comencé a ilustrar le dije el lápiz llegó del cielo y cayó aquí ¿no crees como que a alguien aquí se le habrá caído? ¿preguntaste en algún momento si es de alguien o escuchaste si alguien dijo me falta algo? no él automáticamente entendió que eso eso era de él y la otra joven reclamando que lo había comprado el problema de eso es que ese niño si no se le corrige esa parte se va acostumbrando a tomar las cosas como que nada es así como que todo es normal hasta que llega a la medida de la estatura de un ladrón perfecto y comienza a tomar lo que no es suyo pero ¿qué pasa? esa persona viene a Cristo y se convierte y escucha al que está enseñando que dice la Biblia dice que no se debe de robar el que hurtaba no hurte más y ahí está esa persona diciendo sabiendo lo que hace es eso para mí ese mensaje yo por eso no voy a esa iglesia mira lo que están hablando de quien es el problema del que está enseñando la palabra o de su pecado que no se quiera faltarle entonces debemos de aprender hermanos y pedirle al Señor que ponga en nosotros una disposición genuina ante la palabra de Dios porque todos nosotros necesitamos cambiar cosas que posiblemente no se hayan corregido del pasado y pensamos que está bien y yo estoy poniendo un ejemplo simple pero a veces son actitudes actitudes o hasta una forma de saludar incorrecta estábamos ya en el viaje a Baní y entre nuestro hermano allá uno de los misioneros había sufrido unos días atrás un accidente donde se quebró el brazo y él me dice hermano yo he tenido problemas serios con este tema porque hay gente que cuando me vienen a saludar justamente en el brazo que me vienen a dar y hay gente que no se sienten bien dándole la mano a la otra si no hay si no estrechándole la mano el cuerpo y dándole un manotazo por atrás no se sienten felices no hermanos hay momentos donde eso no es correcto hay países inclusive donde hasta la forma de saludar puede confundirse con un acoso y puede ser hasta peligroso eso entonces nosotros hermanos tenemos que pedir al señor que ponga en nosotros una disposición genuina de crecer cuando usted viene a la iglesia o viene al estudio lo que sea que es para aprender primero póngase dispuesta o dispuesto con esa intención que Dios me va a enseñar en el día de hoy que debo de aprender pero muchas veces pasamos años justificando cosas que no debemos de practicar entonces los de Berea eran personas que estaban allí y no tenían problemas bueno venga no hay problema porque no siempre Pablo recibía grupos de personas así en muchos de los casos tenía que salir corriendo pero esta gente si se mostraron receptivos ahora bien no era simplemente receptivo para decir amén inmediatamente vamos a escuchar ¿verdad? vamos a ver de que se trata pero ahora viene el segundo paso corroborar toda enseñanza con las escrituras y aquí si viene una parte interesante hermano porque yo recibo continuamente mensajes que nos mandan por whatsapp que nos mandan por las redes la pregunta es todo lo que usted ve por las redes por los correos por los estados por la radio y por todos los medios usted cree que hay que decirle amén a eso ahí si entonces necesitamos cada día profundizar en lo que hemos creído y aprendido nosotros tenemos la palabra de Dios acá y ellos tomaron ese mensaje lo recibieron pero ahora vamos a confirmar esto lo que está diciendo Pablo y su gente alguien dijo el verdadero cristianismo estimula utilizar tanto el corazón como la mente para cultivar la fe que agrada al Señor la primera parte tiene que ver con el corazón disposición de la segunda involucra la mente donde usted ahora se va a sumergir en las escrituras para confirmar si esto es así y eso que ellos solamente disponían de lo que poco que podían recibir en ese momento tener en ese momento pero nosotros tenemos toda la palabra de Dios el antiguo testamento y el nuevo testamento tenemos una vista más amplia pero déjeme decirle algo hermanos continuamente surgen ideas surgen ideas que aunque no se desarrollen en la época de quien la formuló más adelante se vuelven parte de la cosmovisión de las personas aunque esa persona haya fallecido pero viene alguien toma esa idea y la desarrolla y por ahí se va por usted y yo estamos cada día bajo ataque y a veces un mensaje de la palabra puede escucharse muy bonito pero puede ser que esté salpicado de muchas herejías y de muchas cosas que no son conformes al Señor en lugar de ellos creer ciegamente a todo lo que se les decía ellos no se limitaban a aceptar la nueva opinión que estaban recibiendo de Pablo al contrario ellos examinaban con cuidado y lo hacían dice el texto cada día diariamente cada día las escrituras para ver si estas cosas eran no un día y soltaron eso porque hasta que ellos no descubrieran realmente y confirmaran lo que se les estaba enseñando con las escrituras no iban a dejar el tema así y yo pregunto cuando fue la última vez que usted escuchó un tema o alguien le trató un tema de la Biblia y usted diligentemente comenzó a buscar a investigar a indagar si eso era así o usted es el tipo de creyente que cuando escucha algo dice gloria a Dios amén tenga mucha cuenta hermano con eso porque posiblemente tengamos años diciéndole amén a cosas que no son del Señor de manera que esto es muy serio así como es serio para el que enseña también es serio para el que lo recibe o sea nosotros hermano no podemos ser como el simple que todo lo cree debemos de ser tipos de creyentes dispuestos a confirmar las nuevas enseñanzas las nuevas ideas con lo que la palabra dice y a veces empieza como una simple semilla y luego va creciendo una idea y hay iglesias que han abierto la puerta a ciertas enseñanzas y no han podido volver para atrás jamás con el tema del evangelio de la prosperidad y hay muchas cosas que como dice la biblia un poco de levadura leuda toda la masa por esa razón mis amados tenemos que corroborar o comprobar cualquier enseñanza o idea que recibamos por ahí con las escrituras no importa de donde venga tenemos que ser celosos en esto aún el apóstol Pablo y Pedro en otros escritos instaban a los hermanos a que puedan estar preparados a que examinaran las cosas Juan decía probad los espíritus Pablo decía examinadlo todo retened lo bueno y así sucesivamente porque el verdadero creyente no se queda en que escuché algo muy bonito y déjeme decirle que una de las estrategias del enemigo hoy día ¿sabe cuál es? confundir la biblia con palabras motivacionales y ya muchos predicadores en vez de usar la biblia llenan de frases y de ideas que parece lógica y usted dice por eso es la palabra de Dios cuidado que posiblemente le estén desviando de la realidad porque al final en muchos de los casos el enfoque de la filosofía actual está en el hombre en el ser humano en ti mismo en ti misma no en más nada ni en más nadie lo importante es como tú te sientas y formulan unas frases que tú dices oye por eso parece palabra de Dios pero no es palabra de Dios puede que esté confundiendo y puede que esté desviándote de la palabra de Dios yo nunca voy a olvidar un joven predicando en una actividad muy bonita que se dio y cuando estaba ese joven hablando dijo porque la biblia dice juventud divino tesoro y algunos dijeron amén la biblia dice juventud divino tesoro tomando frases de otro no porque la biblia dice ayúdate que yo te ayudaré y usted tiene años diciéndolo también cristiano que lo dicen búsqueme ese versículo porque ni en la nueva traducción viviendo ni en ninguna de esas nuevas usted la encuentra a sí mismo ni en la traducción del nuevo mundo de los testigos de Jehová parece eso porque la biblia dice no que ustedes ven gente citando frases que piensan que están citando la biblia y lo dicen con una propiedad no porque la biblia dice que Dios le da mal para el que no tiene que jajar y usted lo ve citando como nada más le falta decir primera de gálatas capítulo 5 nada más le falta decir eso ponerle ya la cita al lado cuidado si estamos nosotros jugando con frases por ahí y no sabemos donde las sacamos y pensamos que estamos diciendo que es la biblia porque eso se usa mucho más de lo que usted se imagina hermano entonces aún eso que se ve simple frases confirme si esa frase que usted tiene tiempo diciéndosela a sus hijos diciéndosela al vecino diciéndosela a los amigos de trabajo o como sea confirme si esa frase que usted está usando está en la biblia porque si no cuidado con que usted diga esto dice la biblia y no lo está diciendo hermano solamente estoy poniendo cosas simples frases comunes hermano usted tiene que orar usted tiene que estar alerta camarón que se duerme se lo lleva a la corriente explíqueme eso que Dios nos ayude hermanos a tomar más en serio este tesoro que Dios ha puesto en nuestras manos muchos en épocas anteriores anhelaban tener un libro como el que usted lo tiene hoy día y no pudieron tenían que reunirse en sinagogas escuchar y ver y sabemos históricamente que muchos creyentes los primeros creyentes estaban velados porque tenían porque tenían la biblia atada gracias a Dios por la imprenta de Gutenberg y luego la distribución de las escrituras que ahora viene septiembre ya y ustedes saben conocido como el mes de la biblia estamos en septiembre entonces que bueno sería y eso es lo que queremos motivar en la congregación que lo que queda de este año podamos hacer inclusive una lista de todas esas cosas que posiblemente yo diga o haya recitado o haya que no estén conforme a las escrituras vamos a despojarnos de todas ideas de todas cosas que posiblemente la hayamos reiterado una y otra vez pensando que lo dice la biblia y no lo enseña la biblia los breanos tenían una actitud que todos debemos de imitar hoy día recibimos la palabra la recibimos con que disposición pero también una vez que usted la recibe una vez que usted escucha o usted se expone no se quede simplemente en ser simple oyente sino que indague más y más confirme toda enseñanza que reciba con las sagradas escrituras ese creyente que busca la verdad que ama a Dios no se va a quedar exactamente con todo lo que se dice por ahí y yo le voy a decir algo vamos a hacer un ejercicio en estos estudios que vamos a hacer de cosas que por mucho tiempo se ha escuchado se ha enseñado y no son totalmente antibíblicas porque tenemos hermanos que despertar y la sutileza en la que estamos envueltos hoy día nos está envolviendo continuamente donde ya los mismos impíos usan hasta el lenguaje cristiano usted lo ve en los programas de televisión orando pero serán cristianos mencionan a Dios artistas urbanos no voy a juzgarlo a todos cada quien sabe que hace que no hace por ustedes lo ven con su estilo de vida con todas las atrocidades inmoralidades que hacen sin embargo cuando le dan un premio internacional dicen gracias a Dios gracias a ese que está ahí arriba que por eso yo estoy aquí y usted busca que es lo que cantan todo lo contrario a lo que Dios dice inclusive hasta mal de Dios hablan por eso dicen amén eso dicen gloria a Dios eso dicen que es Dios que lo está bendiciendo eso dicen que es Dios que aprueba su estilo de vida entonces todo el mundo reclama que tiene a Dios en su corazón a su manera y por eso es que vemos continuamente floreciendo iglesias con esas tendencias porque una iglesia que perciba y reciba toda clase de barbaridad de inmoralidad y no pasa nada se llenan inmediatamente porque lo que menos quieren las personas es un compromiso real con el Señor Jesucristo el creerle a Dios no es un asunto de creer el mismo creerle a Dios te lleva a comprometerte a lo que Dios dice que tú debes de hacer en tu vida diaria pero ya se está vendiendo un tipo de evangelio hermanos que terrible terrible hermanos lo que estamos viendo ahora somos nosotros parte de eso si tenemos la verdad tenemos que proclamarla pero tenemos que ser muy cuidadosos muy cuidadosos con lo que estamos viendo con lo que estamos escuchando las películas las series que vemos cuidados si nos están inyectando filosofías contrarias a las sagradas escrituras evaluémonos continuamente y veamos en qué aspecto nosotros posiblemente no estemos andando conforme a las sagradas escrituras haga una lista de cosas que posiblemente usted le haya dicho a alguien o le haya enseñado a alguien que no esté conforme a las escrituras posiblemente hayan cositas hagamos ese ejercicio y que Dios nos ayude a ser como los vereanos recibimos la palabra la recibimos tenemos la disposición genuina de aprender pero también llevemos esto por el filtro de la palabra canciones ay mira esa canción suena sublime yo no sé a qué va que muchas de las canciones que se pegan y que se ponen virales en el mundo entero están plagadas de herejía pero pasan sutilmente sabe por qué porque se oyen muy bonito y donde se escucha la melodía que te lleva al cielo ahí es que está diciendo cosas que no son de Dios pero usted dura años y años cantando un himno toda la vida cantando un himno y cuando usted se sienta un día un día para ponerle un ejemplo y comienza a leerlo no a cantarlo a leerlo biblia aquí y el himno aquí dice oh pero no es a Dios que se le está cantando se le está cantando a otro sitio se le está cantando a la naturaleza se le está cantando a una tierra se le está pero no es a Dios que se está adorando aquí tan sencillo como se ve muchas canciones y aún himnos y que lo voy a decir aquí hermanos hay personas que tienen los signos como si fueran palabra totalmente de Dios y hay muchos signos que son contrarios a las sagradas escrituras pero hay que evaluarlos y las canciones modernas también muchas posiblemente tengan algún contenido por eso invitamos al ministerio musical que evalúen siempre las canciones como lo hacen y todo el que enseña en nuestra iglesia que evalúe porque déjeme decir hermanos no estamos muy lejos de esto aún las series cristianas infantiles que me he sentado yo a verla que usted dice esto es una enseñanza bíblica para su hija o para su hijo usted se sienta a ver pero mira como ahí el otro le dio un beso al otro varón están pagando miles y miles de millones de dólares para no para no hacer una campaña desde afuera desde adentro como no pueden negar la realidad de Jesucristo que existió y todo eso vamos a presentar algo diferente vamos a presentar que los apóstoles usaban droga como apareció una serie por ahí que todos estaban sentados a la mesa y cada uno estaba fumando ahí y todo el mundo arrebatado antes del arrebatamiento mira que cosa pues vamos a orar al Señor para que ponga nosotros este sentir y que de ahora en adelante hermanos todo lo que escuchemos podamos confirmarlo si esto le enseña la Biblia pues es palabra de Dios yo digo amén Dios amado gracias te damos por permitirnos una vez más gracias 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 Gracias.